Vamos a ver cómo hay que buscar los complementos del verbo y en qué orden Vale, hay que preguntarle al verbo Si dices que hay que preguntarle al verbo, le preguntamos al verbo Pero hay que preguntarle al verbo todo lo que se pueda preguntar Para encontrar todos los complementos Entonces, ¿cómo se encuentra el sujeto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra el sujeto? ¿Quién al verbo? Por ejemplo Juan ha comprado un coche ¿Quién ha comprado un coche? Puede valer, yo no digo que valga, yo lo que quiero es Porque hay 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 Profesores a los que no les gusta nada ¿Vale? Entonces Yo lo que quiero es que tengáis un orden Yo lo reconozco Prefiero reconocerlo Cambiando el número Del verbo De singular a plural O viceversa Lo que cambia Con el verbo Es el sujeto Por ejemplo Si yo digo El cazador Cazó un león Si yo digo Cazaron Lo que cambia es Los cazadores Cazaron Un león Entonces el sujeto es El cazador ¿Vale? Luego Busco el atributo Pero el atributo Solo aparece Si el verbo es Ser Estar O parecer Y entonces me pongo un ejemplo Juan es guapo Juan está bueno Juan parece enfermo Luego Por orden Complemento directo ¿Qué le pregunta al verbo? Preguntándole ¿Qué? Al verbo Entonces ¿Qué podemos poner? Yo he comprado Un coche ¿Qué has comprado tú? Un coche ¿Qué complemento viene después? Pero yo Lo siento Pero yo prefiero Sustituir Por lo La Los Las O Pasarla A pasiva El sujeto De la oración Pasiva Es El complemento Directo De la activa Un coche Que es el complemento Que es el complemento Directo Ha sido comprado Por mí Y al por mí Se le llama Complemento agente Que es otro complemento Que no vamos a poner en la lista Porque te sale Si ves Si hay complemento directo o no Si es pasiva Tienes que ver si tiene complemento agente Complemento indirecto ¿Cómo se reconoce? Preguntándole Al verbo ¿A quién? O para quién Muy bien También Sustituyendo Por le O les ¿Vale? Entonces Juan compró Un regalo A su novia La pregunta sería ¿A quién Le compró Juan Un regalo? A su novia Complementos Circunstanciales De esto hay Muchos Circunstanciales De lugar ¿Qué le pregunta al verbo? ¿Dónde? Complemento circunstancial De tiempo ¿Qué le pregunta al verbo? ¿Cuándo? Complemento circunstancial De modo ¿Qué le pregunta al verbo? ¿Cuándo? Complemento circunstancial De compañía ¿Qué le pregunta al verbo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Quién? Nada más, ¿no? ¿Quién sería el sujeto? Complemento circunstancial De instrumento ¿Qué le pregunta al verbo? ¿Con qué? Corté el papel con las tijeras ¿Con qué cortaste el papel? Con la tijera ¿Con qué? Más Complemento circunstancial De cantidad ¿Qué le pregunta al verbo? ¿Cuánto? Complemento circunstancial ¿De qué más? De finalidad ¿Qué le pregunta al verbo? ¿Para qué? Lo hice para sentirme feliz Complemento circunstancial ¿De qué más? De afirmación Y de negación Sí, los hay Sí, sí Por ejemplo Ciertamente De veras Y de negación No Nunca ¿Vale? Pero tampoco le vas a preguntar al verbo nada para ellos Más Más De causa ¿Por qué? ¿Qué más? Más Luego está El complemento de régimen Que es lo que te tomas cuando estás gordito Para adelgazar ¿Qué le preguntas al verbo? Depende de la preposición que lleve ¿Vale? Nosotros hablamos de fútbol ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué hablamos nosotros? Otra Nosotros confiamos en ti ¿En quién confiamos? La marca de complemento de régimen Es que la pregunta empieza con una preposición Siempre Y por último El complemento predicativo ¿Qué le preguntamos al verbo? José Luis salió contento del examen ¿Qué le preguntamos al verbo? ¿Eh? ¿Ves? Te confundes con el de modo Entonces Hay veces que preguntar vale Y otras que no Yo no encuentro ninguna manera de preguntar Al verbo ¿Cómo salió José Luis? Es que esto también sería de modo Eso también sería de modo Entonces Yo identifico El complemento predicativo Cambiando Si se puede cambiar de género Es complemento predicativo José Luisa Salió contenta del examen ¿Vale? Y ya está Pero hay que ser meticuloso ¿Sabéis lo que quiere decir meticuloso? Tener mucho cuidado E ir uno por uno ¿Vale? Es lo más importante Ser meticuloso Que tienes mucho cuidado Con las cosas Y las haces poco a poco Hasta que te salen bien ¿Tú eres meticulosa? Ah Antes A veces Yo creo que sí Entonces Os voy a imprimir esto Y quiero que seáis Meticulosos Meticulosos Y arrozados Meticulosos 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 Meticulosos